Fíjense nada más lo que escribe Andrea Chávez, gráveme don David, Andrea Chávez, la diputada federal de Morena por Ciudad Juárez, Chihuahua, le puso en la torre a la oposición con este tuit que publica, las propuestas de la oposición para 2024, aún no inicia la precampaña y la oposición ya compartió los puntos fuertes de su plan de gobierno, uno, regresar la pensión a expresidentes, dos, eliminar la pensión a adultos mayores, las becas y los apoyos a personas con discapacidad por ser ninis, huevones y cabrones, bueno eso lo de cabrones lo acabo de agregar yo, tres, recuperar los seguros de gastos médicos mayores de exfuncionarios porque según Vicente Fox es indignante que él tenga que pagar cien mil pesos al mes tras haber sido presidente, cuatro, que Oaxaca, Chiapas y Guerrero ya no formen parte de la República Mexicana como sugirió Gabriel Cuadri, cinco, regresar la corrupta y extinta policía federal para volverle a entregar la seguridad al crimen organizado, seis, recobrar los convenios publicitarios millonarios con medios de comunicación para seguir fabricando candidatos, siete, privatizar Pemex y Comisión Federal de Electricidad para devolverle a Xochitl Galvez sus contratos, ocho, rescatar del fondo del lago de Texcoco el oneroso aeropuerto que no fue, nueve, regresar las estancias infantiles con niños fantasmas administradas por la familia de Margarita Zavala, diez, contratar deuda para pagarlo todo y pregunta para cerrar, ¿esperaban algo diferente del PRIAN? Debo de decirle, diputada, querida amiga Andrea Chávez, te faltó un once y espero que no lo hayas hecho por discriminación. Hablarle suavecito a los güeritos y ojos azules como Santiago Crin para que no salgan con su mamá, perdón, con su payasada de que ustedes traen campaña racista, discriminadora a la inversa. Tantan, tantan, tantan.